Gracias a muchos y muchas periodistas que han acudido a cubrir lanzamientos y no han renunciado nunca a contar los abusos, sabiendo que informar es también tomar partido contra las injusticias. Gracias a quienes impulsaron litigios estratégicos, a quienes hacen investigación social para desmontar los bulos de la derecha y de la extrema derecha sobre la vivienda. Gracias a quienes soñaron e hicieron posible un sindicato para defender los intereses de los inquilinos y las inquilinas en este país. Gracias a quienes desde la cultura lograron contar esta historia que se resistía a ser contada.